Los plásticos se han convertido en uno de los principales villanos ecológicos en los medios de un tiempo para acá… es por eso que fueron elegidos para este video conmemorativo del Día del Miedo Ambiente… digo… medio ambiente… pero si son tan malos malotes… ¿por qué los tenemos en abundancia? Como casi todo en esta vida, excepto quizás el movimiento terraplanista, todo tiene algo positivo. En uno de mis primeros videos de divulgación del marfil al celuloide te platicaba sobre la casa del elefante… ¿cómo es que por el marfil en sus colmillos esto se vea constituido en un serio problema? Para que te des una idea para obtener 40 toneladas de marfil mataban hasta 700 elefantes. Como respuesta a ello, en 1869, los fabricantes de las bolas de billar, Phelan & Cullander, ofrecieron un premio de 10 mil dólares para quien encontrase un sustituto al marfil. La historia completa está en ese video, pero el héroe fue la baquelita, traída a nuestro mundo por el belga Leo Hendrik Beckeland. La baquelita fue el primer termoestable… o sea, un plástico duro que no cambia de forma aunque lo calientes. La baquelita comenzó a emplearse como aislante térmico y eléctrico, evitó la matanza de miles de elefantes y en el proceso en el que se desarrolló conocimos también al celuloide. Celuloide que permitió el desarrollo de la fotografía. Los plásticos están presentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad desde entonces. Evitan la tala de árboles al poder utilizarse en lugar de la madera, evitan el uso excesivo de metales. De hecho, los avances conseguidos en los últimos años no habrían sido posibles sin este material. Hoy este material, el plástico, es fundamental en sectores como la agricultura, la alimentación, la medicina, las telecomunicaciones y el transporte. Son versátiles, duraderos, con una buena relación costo-eficacia y ligeros. Por supuesto que no solo sobre los polímeros, sino que hay miles de cosas criticables de todo lo que nos ha traído la revolución industrial a nuestro mundo, aunque los plásticos son un poco posteriores a esta. Sin embargo, es un hecho que nunca antes en la historia de la humanidad había sido la alimentación diversa accesible a todos, así como las medicinas. Los polímeros y sus diseños de ingeniería permiten desarrollar materiales intencionalmente fuertes contra los impactos o que se pueden quebrar. Para aterrizar toda esta palabrería en un ejemplo voy a hablar sobre autos. Quizás hayas visto alguna vez en una exposición autos de los 50 o 60. Son autos hermosos, metálicos, pesados. El consumo de gasolina era importante no solo por el desarrollo de la eficiencia de los motores en ese momento, sino porque toda la carcasa metálica era pesada. Tomemos por ejemplo el Chevrolet Belair 1957. Este pesaba 1650 kg con un motor 4.3 V8 de 162 HP, lo que sea que eso signifique, que se estima con una eficiencia de 3.5 a 4.5 km con un litro de gasolina. Pedí estimaciones distintas y agradezco a las personas que me apoyaron sobre este tema. Entre los problemas de este y otros autos de la época es que, en caso de choque, ciertamente al automóvil no le pasaba gran cosa, pero la energía del impacto era transferida a los pasajeros. En cambio, un Yaris actual, un Yaris Sedan 2019, pesa 1036 kg. El manual de este vehículo reporta una eficiencia en carretera de 21.7 km por litro. Obviamente, esto no solo se debe al cambio de materiales de chasis. Son más de 50 años de avance tecnológico, pero los materiales de estos vehículos están pensados para absorber la energía del impacto. El coche se dobla, se rompen sus piezas, pero los pasajeros ya no llevan la peor parte del accidente. Entonces, ¿por qué tanto problema con los plásticos? Básicamente, cuando la humanidad llegó a la revolución industrial y aún después, al parecer, todavía teníamos una falsa concepción infinita del espacio y los recursos. La preocupación era producir. Más rápido, más barato y más accesible para todos. No había suficiente entendimiento de límite y la consecuencia de llenarnos de materiales por todos lados sin desarrollar a la par estrategias de reuso y reciclaje. De hecho, aún hoy estamos lejos de implementar verdaderos modelos de economía circular en los cuales todos los materiales utilizados, no solo los plásticos, forman parte de una cadena de recuperación y reuso, donde por ejemplo los electrónicos estén pensados en partes modulares para hacer upgrades, en lugar de tomarlos, usarlos, tirarlos y comprar uno, dos, tres, cuatro o más, porque hay que hacer actualización de tecnología cada cierto número de meses. Los plásticos que no se rehusan o reciclan terminan en vertederos o en el mar. Quizás hayas escuchado hablar sobre el continente plástico. También se le llama la isla de basura, isla tóxica, la gran mancha de basura en el Pacífico, la gran zona de basura en el Pacífico, el remolino de basura del Pacífico, isla de la contaminación y otros nombres similares. Se trata de una zona del océano cubierta de desechos marinos en el centro del Océano Pacífico Norte. Su superficie se estima entre los 710 mil kilómetros cuadrados y los 17 millones de kilómetros cuadrados, según el criterio que adoptemos en relación a la concentración de elementos de plástico que se fija como umbral para definir su ecografía. O sea, depende de si hablamos de plásticos chiquitos o grandotes. Esto es el equivalente de poner uno junto a otro a 64 millones y medio de canchas de fútbol o 1545 millones de canchas de fútbol soccer de 90 por 120 metros. En 2009 se descubrió la mancha de basura del Atlántico Norte. En 2011 se identificó otra isla de basura en el Pacífico Sur. Estos vertederos oceánicos se caracterizan por tener concentraciones excepcionalmente altas de plástico suspendido y otros desechos atrapados. Estos desechos se atrapan entre las corrientes de giro del océano, una especie de vórtice. No se trata de una isla de botellas de plástico, por así decirlo. Se trata de micro fragmentos, del tamaño tal vez de un grano de arroz, que están contaminando y destruyendo lentamente el ecosistema oceánico. Este pequeño tamaño dificulta la ubicación de las islas y su limpieza. Se estima que el 80% de la basura viene de zonas terrestres y el 20% de barcos en el océano. Encontramos cosas como basura convencional, redes de pescar y hasta micro pellets usados en cosméticos y limpiadores abrasivos. Sí, cuando te lavas la cara con esos limpiadores abrasivos llegan hasta el océano. Los desechos plásticos flotantes fotodegradables se convierten en trozos más pequeños cada vez. No dejan de ser moléculas enormes poliméricas, pero son piezas cada vez más pequeñas, tan pequeñas que pueden ser comidas por los organismos marinos que viven cerca de la superficie del océano. Las partículas de plástico flotante se parecen al zooplankton, por lo cual pueden ser consumidas accidentalmente por las medusas. Muchos desechos de larga duración terminan entonces en los estómagos de las aves marinas y animales de mar, incluyendo tortugas y albatros, muchos de los cuales fallecen por la ingesta del plástico que no pueden sacar de sus sistemas. Aparte de los residuos contaminantes del agua del mar, estos residuos flotantes traen otro tipo de contaminantes como los bifenilos policlorados, DDT e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Trayendo con esto efectos tóxicos, en algunos casos provocan problemas hormonales en los animales. Las medusas se comen las toxinas que contienen los plásticos y a su vez los peces grandes se comen a las medusas. Muchos se pescarán y serán alimentos para los seres humanos, resultando así en una ingestión humana de dichas toxinas. El plástico marino también facilita la propagación de especies invasivas que se adhieren a la superficie de este plástico flotante y se desplazan a grandes distancias, colonizando así nuevos ecosistemas. Por si te lo estabas preguntando y no he sido suficientemente clara, sí, ya se han encontrado rastros de microplásticos en intestinos humanos. El año pasado el investigador Philip Schwab, el patólogo en la Universidad de Viena en Austria, llevó a cabo un pequeño experimento. Reclutó a 8 individuos de Finlandia, Holanda, Polonia, Reino Unido, Japón, Rusia, Italia y su propio país. Les pidió que durante una semana anotaran con detalle el contenido, origen y almacenamiento de su dieta habitual. Después tomó muestras de sus cefes fecales y estudió su composición. A pesar de la diversidad de sus dietas, lo que tenían en común era entre 18 y 172 partículas diferentes por cada 10 gramos de heces fecales. La investigación, aunque muy preliminar, demostró que los microplásticos están presentes en el intestino de los humanos, que forman parte de la cadena alimenticia de personas que viven vidas muy diferentes en distintos puntos del planeta. Y por si la historia de terror todavía no es suficiente, existe un riesgo adicional que no conocíamos hasta este mismo año. Las toxinas de estos materiales inhiben el crecimiento y eficiencia fotosintética de las bacterias Prochlorococcus, responsables de producir alrededor del 20% del oxígeno respirable del planeta. Esto significa también que estas bacterias atrapan la cantidad estequiométrica de CO2, gas que debe preocuparnos por el cambio climático. Las Prochlorococcus son un tipo de cianobacteria que flotan por el mar alrededor de todo el mundo. Son organismos unicelulares con una población en el orden del 10 a la 27. Después de comentarte todo esto, por supuesto que traigo recomendaciones. Estas recomendaciones quizás ya son obvias para ti y las has escuchado muchas veces. Prefiere para consumo propio botellas de más de un uso. El vidrio es completamente reciclable y se ahorra 30% de energía al reprocesarlo en lugar de utilizar material virgen. Como consumidor de refresco y de agua embotellada, tú puedes hacer la diferencia al no consumir en botellas de PET. Compra de preferencia productos sin un empaque plástico innecesario. Lleva tu propia bolsa de tela al súper. También hay bolsas para seleccionar la fruta y que te la puedan pesar, sin que te regañen. Lleva tus propios recipientes y cubiertos a donde vayas a comer y beber, incluyendo el cine. De repente, no se percata de alternativas divertidas como las hojas de maíz o plátano o platos de bambú que pueden servir en lugar de estos desechables. Separa la basura y busca lugares adecuados para el reciclaje. Finalmente, aprende a identificar el tipo de plástico por el número que está marcado en la parte inferior de los recipientes para que puedas tomar decisiones conscientes. Te voy a explicar qué representan estos números y qué tanto debes evitar este tipo de materiales. El número uno representa PET. Las botellas de agua típicamente son de PET. A veces las rehusamos demasiadas veces por ser ecológicos, pero eso también puede suponer riesgos a la salud por la gran carga bacteriana que pueden tener. Este material es adecuado para el reciclaje. Número dos. El polietileno de alta densidad. Los tapones de las botellas plásticas, los botes de basura e inclusive muchos muebles están hechos con este material por su resistencia mecánica. También es adecuado para el reciclaje. Número tres. El PVC. Las tuberías de las casas tanto para el desagüe como los cables eléctricos son de este material. También las persianas. La razón por la que se usa este material es porque no se incendia. Solo suelta humo tóxico con ácido clorhídrico, pero es cualquier cosa. Este material no es fácil de reciclar. Número cuatro. Polietileno de baja densidad. Al igual que el número dos es adecuado para el reciclaje. Pero ten cuidado con las bolsas porque a veces atascan los equipos de reciclaje. En algunas regiones del mundo se prefiere que estas bolsas se manejen separadas del resto del polietileno. Número cinco. Polipropileno. A diferencia del polietileno, es más resistente a la temperatura. Se usan empaques de comida, juguetes y admínículos de cocina. Sí puede reciclarse, pero como en el caso de los popotes muchas veces no se hace, y se encuentra entre el material más dañino para las especies marinas. Número seis. Poliestileno. Este es quizás el peor de todos los posibles plásticos. Lo encuentras en cubiertos transparentes desechables y en los famosos vasos y plásticos que les llaman de hielo seco. Se usan una sola vez. No son fáciles de reciclar. El hielo seco además se desprende en pequeñas porciones o bolitas que si alguna vez has visto en tu casa sabes lo difícil que son de recoger, evítalo. Usa un termo para tus bebidas calientes, usa platos y cubiertos normales y no de un solo uso. El número siete se usa para todo lo demás, desde nylon, acrílico, etc. Son difíciles de reciclar y terminan típicamente como relleno sanitario. Y respecto al problema que ya existe de plásticos, ¿tenemos esperanzas? Justamente un hilo muy reciente que escribió en Twitter, Joggler, nos ilustra información valiosa en este rubro. Por un lado, hay evidencia de distintos hongos y bacterias que pueden descomponer plástico, limpiar material radioactivo y acelerar la producción de biodiesel. Por ejemplo, se observó la no degradación del polietileno después de un tratamiento de ácido nítrico e incubación por tres meses en un cultivo de penicillium simplicissimum y también entre cuatro a siete meses de exposición de la bacteria nocarbia a asteroides. Es imperante seguir invirtiendo en ciencia para comprender mejor estos mecanismos. Se considera que quizás el 93% de las especies totales existentes de hongos todavía son desconocidas para nosotros. Y después del conocimiento científico, tal como menciona Joggler, necesitamos empresarios dispuestos a invertir para hacer de esto un modelo redituable que nos quite un enorme peso de encima a todos nosotros. Karen, nuestra amiga de la ciencia detrás de y yo, estamos preparando una pequeña serie de videos en los que abordaremos este y temas vecinos con mayor detalle, tanto en su canal como en el mío. Estén pendientes. Como en cada ocasión, espero hayas aprendido algo interesante que puedas aplicar en tu vida diaria. Recuerda suscribirte a este y mi segundo canal, que es el aula de Cintia Reyes, donde resuelvo ejercicios y explico conceptos para clases de ingeniería química. Si deseas apoyar el esfuerzo de llevar estos videos de divulgación a más personas, comparte estos canales con todos tus conocidos. Hasta pronto.